Buenas noches con María. 16 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, Madre de Dios y Madre mía, la noche ya está con nosotros. Aquí estoy presentándome a tus pies para darte todas las cargas que me llevo y me presento bajo tu luz celestial para agradecerte por todas las bendiciones que hoy trajiste a mi vida. Gracias porque me preservas con salud, has cuidado de mi familia y nos mantienes por buen sendero. Ahora me dispongo a descansar confiado en que por tu intercesión ante el Padre celestial tendré un nuevo amanecer lleno de bendiciones. Madre bendita, gracias porque esta noche siento tu presencia junto a mí. Gracias porque tu amor envuelve toda mi habitación y me haces descansar en tu paz. Llévate de aquí todo sentimiento de tristeza, de pena y desgano. Los dejo a tus divinos pies para que me permitas descansar con tranquilidad. Porque sé que tú me ayudarás en todos mis problemas para que tengan una pronta solución de la mano de tu Santísimo Hijo Jesús. Madre de bondad, esta noche quiero pedirte también por todas aquellas personas que están atravesando por momentos difíciles en su vida, por los que están enfrentando una enfermedad por aquellos que experimentan la angustia de una mala noticia o quienes se encuentran en una situación económica adversa. Santa Virgen María, Madre milagrosa, que en ti puedan encontrar la calma, la sabiduría y la fortaleza. Que nunca pierdan la esperanza, esa que tú nos das cuando nos muestras la misericordia de tu amadísimo Hijo Jesús en los momentos difíciles. Madre mía, si en algún momento del día pude cometer errores que te hayan ofendido, te pido perdón. No tengas en cuenta mis faltas, Madre de piedad, y concédeme la gracia de tu perdón. Intercede por mí, Santa Señora ante nuestro Señor Jesucristo, para obtener su perdón. Nuevamente te agradezco por darme tu compañía durante todas las actividades de este día que termina. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.